Quiero destacar que las paritarias siempre se realizaron en el mes de febrero. Lo que Burrich dice de junio a junio es una imposición del gobierno anterior que nos condenó en los últimos tres años a discutir salarios en junio sin el acuerdo nuestro. Burrich aplaude esa política que fue rechazada por el conjunto de la docencia. Las paritarias son en febrero y eso es lo que reclamamos. Basta de paritarias en junio. Además queremos desmentir esa confusión a la opinión pública que está realizando el Ministro de Educación, diciendo que hubo un incremento de un 51%. El Ministro confunde mezclando porcentaje de la paritaria del año 2015 con porcentaje de la paritaria del ofrecimiento del 2016. Y a la señora rectora, doctora Alicia Bardón, le queremos decir que ella es parte también de la negociación salarial. ¿Qué está haciendo para defender las demandas salariales de la docencia? Vemos hoy que está colocada en el campo del ajuste del gobierno nacional. En esta universidad hay estudiantes, casi mil, que no han cobrado sus becas todavía a pesar de haber sido inscriptos el año pasado. Tenemos docentes a los cuales se le adeuda a los retroactivos. Tenemos docentes que hace varios meses no le pagan el sueldo. Es decir que hay un conjunto de problemáticas salariales, financieras y presupuestarias. Por eso insistimos, que abran los libros, que abran las cuentas. Queremos la transparencia porque la comunidad desconoce cuál es el destino que le dan a los escasos fondos del presupuesto de la UNT. Sí.